Porque Bisping es el programa donde tú vas a estar en casa Y la flor 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 ¡Fórale, ale! Y la flor y la flor y la flor Y la flor, y la flor, y la flor Y la flor, y la flor, y la flor Y la flor, y la flor, y la flor Si esta canción fue de su agrado ¡No! Se la podemos volver a repetir ¡No, por favor! ¿La otra? Creo que la otra mejoraría Sí, vamos con la otra, ¿preparado? Perdón si te molesto con esta cenata Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón Perdón si te molesto con esta cenata Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón Perdón si te molesto con esta cenata Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón Perdón si te molesto con esta cenata Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón Perdón si te molesto con esta cenata Si te molesto Perdón Creo que fuimos un éxito, ¿eh? Sí, yo creo que están corriendo a comprar nuestros cassettes. En lo que leemos en la juventud. Continúe nuestra gira autística. No se caerá nuestra carrera. No daremos un mal tropiezo, un mal paso. Sí, exacto. Vámonos de gira, Alex. Perdón si te molesto con esta serenata. Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón. Perdón si te molesto con esta serenata. Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón. Perdón si te molesto con esta serenata. Perdón si te molesto, perdón, perdón, perdón.